Música Hay mucho que puede ser un poco malistón Más nunca habrán que puede ser un amigo fiel Que tú lo sabes Los años pasarán Los nuestros no morirán Nos vas a ver mejor de él Un bueno amigo en mí Hay un amigo en mí Un bueno amigo en mí Hay un amigo en mí Un bueno amigo en mí Un bueno amigo en mí Un bueno amigo en mí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.